Mi color preferido... ¡Negro! ¡24 horas comiendo negro! Huele super bien, ¿eh? Todo esto es lo que hay detrás de cama ¡Corre, chicos! ¡Vamooos! Habrá pescado ahora... ¡Hola, mi guindiii! Mira, chicos, qué color más chulo llevamos Mi color preferido... ¡Negro! ¿Por qué estamos vestidos de negro, papi? Pues traemos un super reto para nuestros hijos Bueno, y para nosotros ¿Y qué tenemos preparado, mami? Pues yo creo que le va a encantar Tanto a nuestros hijos Como a todos vosotros que nos estáis viendo Porque nos lo habéis pedido más tarde Y a mí, mamita, a ver ¡Vamos a comer 24 horas comidas negras! Y bueno, yo estoy muy contenta Y tengo muchas ganas de hacer este vídeo Y tú también Pero mi pregunta es ¿Qué hay de comida negra? Pues si queráis verlo No os vayáis Y suscribiros a este pedazo de canal Que es totalmente gratis Y activar todas las campanitas, ¿vale? Para no perderse ni un vídeo Y ahora sí Nos vamos a comprar comida Chicos, ya estamos en el pasillo favorito de mami ¿Verdad, mami? La verdad que sí Que me gusta mucho, mucho Aunque ahora con el deporte Voy a tener que ir ideándola, ¿eh? Mira Ahora llega el rinconcito de papi Llevamos todo el rato dando vueltas Hay vueltas, hay vueltas, hay vueltas Que no hay nada de esto Pero hay vueltas cosas Pero acabo de ver una cosa que a mí me encanta A mí la mía indica a mí le va a encantar Por ahí, mira Por fin algo de dulce Ya estamos en casita Tenemos que decir que no hay mucho negro Si te pones a buscar así cositas raras Así que hay Pero como tenemos los niños muy delicados Pues no hemos podido coger mucha variedad Pero bueno, vamos a enseñaros lo que hemos cogido Que con esto traemos unos bolsillos Pues lo enseño yo, chicos Hay dos cositas que hemos comprado en otro supermercado Porque creía yo que podía encontrar la pasta negra en un lugar Y al final, poco la he encontrado Pero he encontrado Arrón negro, chicos Una pasada Es como la paella Que tiene que tener preparado y todo Así que estoy contento ¿Y qué es lo otro que he comprado? Mirad Patatas de chocolate ¡Wow! ¡Me encanta! Ya voy a sacarlo todo Que estos están al llegar ¡Wow! ¡Mirad! ¡Qué bonito! ¡Eo! ¡Qué bonito! ¡Están ahí! ¡Hola! ¡Hola, Dila! ¿Cómo estamos? ¡Hola, mi amor! ¡Hola! Bueno, esperad, esperad No podéis pasar No podéis pasar Mañana vamos a hacer un video que se me va a caer ¡Wow! ¡No me digas! A ver, ¿cuál se mueve? Sí ¿Cuál? Este A ver ¿Este? Sí Yo creo que todavía no Pero es que tiene muchas ganas Él tiene muchas ganas De que llegue el ratoncito Bueno, ¿tenéis hambre? Sí Sí ¿Sí? Pues vamos a estar 24 horas comiendo ¡Negro! ¡Oh! 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 Esto es todo lo que hemos podido conseguir Mirad qué guay Mirad las patatitas de chocolate negro ¡Cuánto tiempo sin probarlas! ¡Qué! ¡Qué chico! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, hemos comprado también calamares ¡Túbito pan negro! Bueno, y esto, chicos, yo nunca lo he probado ¡Mirad! ¡Huevas! ¡Huevas! Y por si las moscas, porque hay cositas que no son negras, que es muy difícil encontrar Pero hemos comprado tintas de calamar Y seguramente esta noche haya pasta, chicos Que sé que tenéis muchas ganas de pasta Sí, tengo muchas ganas de pasta Pues mirad, chicos, ya tengo la comida Medio preparada Tengo el arroz en el micro Que dice que dos minutitos vale Y huele, se alimenta, la verdad que huele bien Voy a preparar un poco de calamar en su tinta Y pan negro, que mirad, ya lo he probado yo Y está súper rico Y mientras tanto, Julen ha decidido que él no quiere comida negra ¡Venga! Bueno, pues la verdad que yo estoy deseando de probar este arroz Porque el arroz negro de toda la vida, ¿verdad? Pero yo nunca lo he probado ¡Qué bueno! ¡Nunca lo he probado! Huele súper bien, ¿eh? Al arroz amarillo huele, como la paella ¡Venga, Dilan! ¡Mira, Dilan! ¡Mucho Dilan! ¡Por qué no! ¡No empecemos, eh! ¡No empecemos! Dilan, ¿tú eres capaz de comerte el arroz negro? ¡No! ¿Cómo que no? Yo creo que es paella Con colorante Porque mira, suelta amarillo ¿Sabes lo que es el negro? Tinta de calamar ¿Pero de loco? ¡No! ¿Para qué le dices nada, papi? ¿No la conoces? Esto sí es el calamar, eso no Que te ha engañado Venga, cómetelo, que está muy rico ¡Venga, Dilan! ¿Qué punto le da? A ver, a ver, se lo está favoreando La delicada ¡Ya está ahí, ¿no? ¡Vaya! ¿Y eso qué quiere decir? ¡Pita buena! ¡Ole! A Izzy le gusta el arroz negro Por lo tanto, yo creo que a mí también me gusta Mira, mami ¡Wow! ¡Wow! ¿Eso qué es? Calamares de cinta ¡Ah, vale, vale! Es que a papi le gusta todo Es que a papi le gusta todo Bueno, ya que he conseguido que Lulen se duerma Vamos a ponerlo bien en aquella salita Y vamos a comer tranquilamente, ¿vale? Para mí también es la primera vez que yo pruebo el arroz negro Creo que se come con alioli ¿Se puede comer con alioli? Decirlo en los comentarios, ¿vale? Comentarlo por aquí abajo Y decirme si se come con alioli, ¿vale? Bueno, chicos Ya estoy acabando Ya lo voy a repetir porque me ha encantado Prueba esto, Indy, prueba esto Ahí ya no llega tu ilímitter, ¿no? Ahí ya no llega Bueno, el próximo arroz entonces es la playa negro, ¿no? ¡Bien! ¿Has probado una cosita nueva, Indy, chicos? Bueno, ahora voy a probarlo yo por primera vez, ¿vale? Que con la edad que tengo nunca probado el arroz negro Y la verdad que tengo ganas Es que me llama la atención Que no, el arroz negro me llama la atención A ver Está bueno, ¿verdad, mami? Está encima con la textura de durito Cada más negro Me encanta Bueno, chicos Y mirad Ahí Indy que no me lo puedo creer Pero es verdad Mirad lo que está haciendo No me digas, me vas a repetir Echándose más arroz negro Madre mía Voy a probar el pan, dame una primera vez Está incluso más bueno que el pan normal ¿Sabes cómo no sea pipita que tiene por dentro? ¡Nuece, mami! ¿Ves? Me he comido ya mi plato Y voy a comerme ahora El plato de la pila Sí, sí, sí No, no, no Que tú te comas lo que ha sobrado Chicos Chicos Llegó la hora del postre Hola ¿Cómo están, Dilan? Hola A Dilan A Dilan sí que le gustan las uvas, eh A Dilan le gusta toda la fruta Sí, sí, la verdad que sí Ah, esas las uvas son negras No tienen huevo en nada Bueno, yo tengo que decir que a mí las uvas Ni me van ni me vienen Solamente me las como En el fin de año Pero Como estamos en el reto Parecen aceitunas Completamente negras, eh Está súper rica Me hagan por dentro Mirad Como el ojo Verde Como verde ¿Qué? ¿Rojo o verde? ¿Qué color es este? Verde ¿Este? Rojo Bien Llegó la hora de colocar todo esto, ¿vale? No os asustéis, ¿vale? Todo esto es lo que hay dentro de cámara ¿Vale? Hemos entrado a apañar la comida Hemos comido Pero no habíais visto todo lo que teníamos aquí, ¿vale? Es que hemos venido al supermercado Comprando la comida negra Y al mismo tiempo Hemos aprovechado Para comprar también comida para casa Que teníamos la comida vacía Indy se va a librar porque se va a clase Tiene mucho morro Se va a clase justo cuando vamos a colocar los mandados Y Dylan, pues, es un campeón Y él ayuda mucho a mamá y a papá Lo que pasa es que papá está aparcando la furgo, ¿vale? Y mientras tanto, pues Me va a tocar colocar a mí con Dylan ¿Verdad, Dylan? Sí Ay, madre mía Mira Mira, cómo vengo Mira lo que tengo arreganchado, mira Mira Ya se ha despertado Julen Ya no nos deja de colocar nada Bueno, que ellos jueguen mientras nosotros colocamos Porque él sabe que para volverse loco Bueno, pues Dylan ya me ha ayudado a colocar, ¿eh? Ya hemos colocado los mandados Por fin Madre mía, qué desastre Ya habéis podido ver la cocina tan chica que tenemos Estamos súper agobiados Ya no cabemos en esta casa, ¿vale? Y hablando de casa Para todo aquel que no lo sepa Vamos a construirnos una nueva casa Por fin Después de tantísimos años, ¿vale? Como podéis ver, estamos viviendo en una casa antigua Estamos chiquiendo una casa nueva Porque lo vamos Y cuando sea ya el mismo verano Porque no tenemos piscina ni nada Pues entonces Van a hacer así una piscina La piscina la ha hecho ya ¿Qué es el secreto? ¿Qué es el secreto? Y la casa ya está hecha Sí Y ahí hay un bate Ay, madre mía Hay otro bate Ay, madre mía Que lo está contando todo Ay, que lo está contando todo Bueno, no os contamos más nada, ¿vale? Porque viene otro segundo vídeo Con otro proceso, ¿vale? Lo que estaba diciendo antes Que esto es una casa antigua Esta casa era de mi abuelo Bueno, como bien podéis ver Esta es la habitación de Indy Que tiene unas chapas Ya podéis imaginaros el calor Que hace el verano Aunque le pusimos un aire Tenemos solamente dos habitaciones en casa Una es de Indy Que le acoplamos una camita para Dylan Aunque la bici sigue porque es negro Es verdad Que estamos haciendo el todo negro, chicos Julen va creciendo Julen necesita ya una habitación Cosa que no tenemos aquí Y bueno, pues nada Están aquí jugando un poquito Mientras llega la hora de la merienda Y yo pues tendré que ir a por Indy Porque hoy es la primera vez Que se va a sacar las cejas Se quiere sacar las cejas Yo no quiero No te las saques No te las saques Y ella que sí, mamá Que sí Que todas las niñas de mi clase Las tienen quitas Me da igual las niñas de tu clase Le digo yo Que no te hace falta sacarte las cejas Mueh, que eres muy joven todavía Tiene 14 años Una vez que se las quite Ya se las va a tener que quitar de purguita Yo cogeré la merienda Se la llevaré a Indy La veremos de sacarse las cejas Y seguimos comiendo ¿De qué color, Dylan? ¡Nesto! Bueno chicos Nos hemos quedado los machotes de la casa Solitos A ver una película A ver una película Y mirad quién hay aquí ¡Jule! Pues bueno chicos Llegó la hora de la merienda ¿No? ¿Podremos comer negro en esta merienda? Vamos y lo vamos Vamos Vamos, vamos ¡Corre! Bueno chicos Ya me he recogido mi madre de la clase Y pues ya vamos para mi mía Hacer las cejas Pero vamos a merender primero Que tengo mucha hambre Y pues espero que me haya traído algo rico Aunque ya sé que va a ser negro ¡Guau! ¡Pachau! Ya vamos muchísimo tiempo sin comernos los donuts Esto es tan buenísimo Ay que bien huele Bueno vamos a comer súper rápido Porque venimos con la hora justa Como siempre ¡Pachau! Pero bueno Buenísimo Darle un gran like Si os gustan los donuts de chocolate Y ponerme en los comentarios De qué color os gustaría Que hiciésemos este reto la próxima vez Hemos hecho el verde, el amarillo y el rosa Bueno Vamos Que llegamos tarde, ¿no? Espérate, no me voy a comer esto rápido Tengo que disfrutar ¿Duelen más? Sí, duele Las cejas duelen Porque esta parte está muy técnica Pero tú tienes muchas ganas A ti no te va a doler Mira mami Cómo lo tiene todo de bien preparadito Mira ¡Dylan! Ven, corre ¡Corre chicos! ¡Vamos! Que voy a ver ¿Qué encontrarás? ¡Hola! ¡Qué rápido! ¡Oye! Muy rápido, ¿no? Sí Un donete ¡Vámonos! ¡Vamoo! Llegó un poquito nuestra hora Y... ¿Qué vamos a hacer, Dilan? ¿Vamos una peli? ¿Qué? Sí Le... 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 Le momo ¡Wow! ¿Cómo? ¿La abrimos? Sí Papá Vemos una... Papá Vemos una peli de la zombie Que corría el móvil Y... Y llamaban por el teléfono Y se fundían todo Vemos listas Venga, vamos a verla Mira, ahí voy a abrirla Este Él ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en casita, y me encuentro a los niños bañados. No hemos puesto a merendar, que han merendado negro, e incluso Julen ha merendado negro. Oye, contadme, chicos, que habéis merendado, diles. ¿Valleta Oreo? ¿Cómo? Doneta de los chiquitos. Bien. Bien. ¿Y tú, Julen? Doneta de los chiquitos. No me digas. Bueno, chicos, mirad, os voy a enseñar mis cejas, que ya he terminado. Me ha dolido, pero poquitas. Han quedado así, así. Es que mirad, ahora he visto la foto que he hecho antes, y es que antes las tenían fatal. Qué bonitas están. Bueno, pues ahora voy a ducharme, a repasar un poquito, y a ver qué sonamos esta noche, porque yo no tengo ni idea. Es que tenemos... Ay, basta. Espaguetis negros, chicos. Pero saben igual, ¿no? No lo sé. Bueno, espaguetis negros. Experimento. Tiene que ser sin tomate. Y al tomate no se le puede ser colorante negro. No sale negro. El tomate rojo. Ya llegó la hora de la cena, y ahora vamos a experimentar un poquito con comida negra, ¿vale? Voy a coger tinta de calamar o de cepia, y voy a hacer un espaguetis negro. Mirad lo que tengo puesto ya. Aceitunitas negras. Pan negro que estaba súper rico de este mediodía. Que aquí no se tira nada. Y un producto estrella, chicos. Todos diréis ustedes, ¿y eso qué es? Pues eso son huevas. Como el caviar. Pero no es como el caviar. La pinta que tiene es buena. Voy a probarlo. Lo pruebo. Nunca he probado esto, ¿eh? A ver. Jala pescado. Este que malo está hecho. Ya tengo. El agua hervida voy a echar los espaguetis. Que la familia McGuindy, toda la pasta que comemos es integral. Bueno, voy a echarla al fuego, al agua, y vamos a ver el experimento cómo sale. Bueno, chicos. Aquí tenemos a Julen con una cámara oculta. Quiero que veáis cómo coge la aceituna, cómo se la come y cómo escupe el hueso. La tiró tu boca. ¡Pero bueno! Pero a Julen no le gusta. ¡No te han gustado! ¿No le han gustado, chicas? Bueno, mami. Llegó el momento. A ver cómo sale esto. Ahí voy. Negro, mami. ¿Sabrá pescado ahora? Chicas, eso me gusta. Mi Dios va a beber un día. ¿En serio? ¿Proba el espagueti negro? ¡No, Dila! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué pinta va teniendo eso! ¡Hola, chicos! ¿Tenéis ganas de probar los espaguetis negros? ¡Qué mal huele! ¡A mí me gusta! ¡Pero venga, al ataque! ¡Al ataque! Venga, vamos a grabar a Dila con primer plano para ver su carita, a ver si le gusta o no le gusta. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo están? ¡Guau! 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 ¿Cómo están? ¡Guau! 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 ¿Cómo están, Dila? ¿En serio que están buenos? Yo estoy volviendo por aquí un poquito a pescado, ¿eh? ¡Guau! 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 Bueno, abrimos nuestra bebida. Podéis comprobar todo el mundo que es totalmente negra. Bueno, mirad. Lo voy a hacer. ¡Hala, boca de Dila, amigo! ¡A ver! ¡Hala! ¡A ver esa boca! ¡Esa lengua! ¡Hala! ¡Pero siento que no me va a gustar porque huele a la paella! Es que en plan, es como comerte espaguetis sin nada, entonces, no es que estoy malo, pero en plan Donde se pongan mis espaguetis con qué, gambas y jabón Chicos, esos son mis famosos espaguetis con gambas Con gambas y jamón, ajito y perejil Indy se come dos platazos así Quien los quiera probar, que venga a mi casa Que me está pidiendo Julie, mirá A ver Escucho como se lo mete Légale un bocado, Julie, un bocado, un bocado, rompelo, un bocado Ahí, muy bien Madre entera se lo ha metido ¿Cómo están? Ya los va a tirar Bueno, vamos a acompañarle un poquito de patatitas, ¿vale? Que son también negras ¿Cómo te parece? ¿Qué te parece? Es bueno, ¿eh? ¿Te parecen ricos? Lo que pasa es que, claro, ni llevan nata, ni llevan tomate Pero el mismo saba con espaguetis cuando lo cuece igual Bueno, ya he probado las patatas A mi madre no me van a gustar No, porque son... Entonces, ¿quién le va a encantar? ¿Se la va a comer? El moir Tampoco me gusta Voy a probar yo ahora estos espaguetis, ¿no? A ver, primero un poquito ¿Es que tan bueno? Tan bueno Tan bueno No saben a nada A nada, de nada, de nada Le vamos a darle una patatita de esta dulce Que se está comiendo los espaguetis muy bien Venga, pruébalo Está buena, ¿verdad? A ver, eh Hola Hola ¿Hace agua? ¿Te gusta? Mañana cuando digan el cole que has comido espaguetis negros Con chocolate No se lo creen, tu amigo, ¿eh? Le doy al Julen Coca-Cola y la mira y así ¿Me quieres agua? No Cuando lo veo no quieres ¿Qué quieres? Agua Agua ¿Esto o quieres? Le he probado yo las patatas, chicos A ver Tiene muy buena cara Que huele mucho a chocolate negro No, no Esto me va a decir que es chocolate marrón No, si es marrón No, si es marrón No, si es marrón Hola, mami A ver, dame que lo aspreme A ti te va a encantar porque a ti te gusta mucho el chocolate negro Buenísima Bueno, pues aquí tenemos afortunitas negras, chicos Toma ¿Y por qué no probáis esto? ¿Qué es eso? Estos son huevas Renacuajo Huevo de pescado ¿De pescado? ¿Por qué todo lo negro es de pescado? Yo no quiero eso Pruebalo A mí no me gusta el pescado Pruebalo ¿Qué no? Pruebalo tú, mami Quiero que sabéis Mira No, mira No, no quiero No quiere Pero a él tampoco quiere Por eso te la da Que lástima A él le encantan las aceitunas Y a Uy dirá ¿Qué pasa con esta aceituna? Que no son las mismas Bueno, venga Voy a probarlo Ahora sí que sí Ahí va Huele un montón a pecado Está bacalao, mami No, 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 no No, pues te gusta No quiero que no quede 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 Pruebalo Pruebalo Por probar que no quede Pruebalo No quiero que no quede Pescado, pa O sea, es que 24 horas comiendo pescado Yo no quiero Venga, que la vida es el postre Súper rico Vamos por el postre Vamos Bueno, chicos Aquí podéis ver La mini cafetera de papi Es muy pequeñita Muy viejita Pero tiene ese significado Y mientras se hace el café Yo voy a mirar A ver qué postre Me cojo Tubitos de coco Tenemos la oreola Así todo esto Regalinas Que no las hemos probado En todo el día Barritas Tienen muy buena pinta Chocolate negro Las roditas estas Chocolate negro Tampoco las hemos probado No hemos decidido Por comernos Estos palitos Vale, que son como Marquitos, tubitos Como queráis llamarlo De choco Y tenemos que deciros Que Dylan y Julie Se han dormido Y yo he pegado Una cabeza con ella También Me meto en la cama Con ella Para dormir Y nada Pues aquí está Indy papi Y yo Somos los tres Que nos vamos A comer Esto Que pintazo Chicos ¿Qué quieres hacer o no? ¿Está el relleno o no? A ver No, no No me gusta Oler huele muy bien Pero no te gusta Es que es que la te negra A mí en negra No me gusta Me gusta en el resto de la vida Marrón Pues entonces Si no le gusta Indy No me gusta a mí Seguro La primera está buena Pero no me gusta No me gusta Tenemos que decir Que sabe mucho A chocolate negro De los y medio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque parece que sí Está bueno Pero luego Al final No está bueno Es de esos sabores Que a lo mejor al principio Están muy buenos Y luego empiezas a masticar 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 Al final dicen No, no me gusta Bueno chicos Nos ha encantado Este super vídeo Bueno chicos De chingos Que vemos en la familia Bueno chicos Vamos a despedir este vídeo Bueno chicos Ya en serio Nos ha encantado hacer este reto Aunque ha sido Una comida un poco complicada Porque yo la verdad que No sé Ha sido rara Indy no le ha gustado nada A lo único que le doy un 10 Es al arroz negro Y a los donuts Bueno Y los donuts también Que nos encantan Pero los demás Y bueno papi Ahora te tomas tu café Y no te acuestas Y Dios Despedimos este vídeo Sin los peques Porque están dormidos Cuando Dilan se vea En la tele O en el móvil Iba a decir Mami ¿Por qué no estaba yo? ¿Dónde estaba yo mami? Y nos vemos En el próximo vlog ¡Suscríbete al canal!